Buenas tardes, gracias por venir y gracias a Alberto y a Pedro por sus palabras y a la Casa del Libro, al amigo Mola, la oportunidad de ceder el espacio para comunicarnos. El libro trata de un hombre, un escritor que se encierra a hacer una investigación, se encierra en la habitación de su casa, en su habitación, se encierra a hacer una investigación sobre la obra del escritor austriaco Peter Hart. Ese escritor se llama Edgar Borges, él se encierra en una habitación donde efectivamente vive el autor, en este caso yo, y hay una serie de parámetros que tienen que ver con la realidad y otros ficticios. Él tiene una esposa, dos niñas, él se va a ocultar de esa esposa y las dos niñas se va a ocultar de la sociedad y va a pretender permanecer encerrado en esa habitación desarrollando esa investigación. Esa investigación él va a decidir que parte desde la ficción. Esa ficción a su vez le va a llevar por caminos de su pasado, caminos que tienen que ver con la niñez. Este hombre, cuando niño, fue secuestrado y en ese secuestro, su único vínculo comunicacional es con la biblioteca de la obra completa de Peter Hart. Ese encuentro con la palabra de Hart es lo que le permite en su vida de adolescente y de adulto jugar con las palabras. Entonces, una vez que él en esa habitación va a enfrentarse a 32 puertas. Los capítulos de la novela están divididos en puertas. Entonces, va a ser un recorrido por puertas que, en el fondo, es un descubrimiento por su propio mundo, su propio pasado. Va a haber una dualidad en cómo él salir de esa habitación y cómo enfrentarse con una sociedad que es mediática, una sociedad que responde a discursos de los medios de comunicación, discursos que él desconoce. Él nunca ha tenido contacto con un canal de televisión ni con una emisora de radio. Y en el caso de Internet, que sí tiene un ordenador, tiene una dualidad entre un ordenador y una libreta de apuntes, solamente es para acudir a investigar sobre Peter Hart. ¿Cómo ocurre esto? Más allá de explicar todas las mentiras que pueda contar la literatura, porque me cuento entre los escritores que creen que la literatura no tiene por qué responder a los parámetros de la realidad. A partir de allí, este hombre, él lo rescata de ese secuestro una mujer que es socióloga. Y esta socióloga está haciendo una investigación sobre Peter Hartke. Ella es quien lo va a llevar por el camino de Hartke y es la que le entrega esa biblioteca completa. Entonces, bueno, él se escapa de algún modo de esa habitación en algún momento y comienza su contradicción con la sociedad. Pero todo esto lo que es un viaje, yo lo interpreto de esa manera, un viaje por su mundo interior para descubrirse. Y su escape es la calle, pero también es su contradicción. Cuando yo intento intercambiar las palabras que ha aprendido del discurso de Hartke por las palabras de la calle, que son las palabras mediáticas. La novela o el ensayo, como cada quien quiera denominarlo, lo que pretende en cierta forma es inventar una ficción desde la realidad. O sea, venciendo las reglas que puedan haber entre una y otra cosa, no diferenciando mucho que hay en una y otra cosa. Yo parto del principio de que no existe una realidad fija, más allá de todo lo que nos pongan, sino que cada uno puede tener su propia ficción. Incluso dentro de cada uno existen muchas ficciones. Y eso es lo que intenta el personaje descubrir. En esa investigación él acude a personas que realmente existen. Hay una serie de entrevistas con gente reales, pero para quien no conozca al autor, como decía Pedro, en este caso de mi persona, es completamente imposible distinguir qué es verdad y qué es mentira. Entonces, bueno, sí, eso es un poco y... Claro, como decía Alberto, tendremos que compartir un diálogo. Yo para empezar quería preguntarte, Edgar, por la relación que todos los escritores tienen con las palabras y por tu relación en particular con las palabras, en un momento determinado te separas del siguiente modo, hablas de palabras enfermas y palabras reveladoras y hablas también de palabras mediáticas, de algún modo que serían las enfermas y de palabras cotidianas. Quisieras una reflexión acerca de tu relación con las palabras y qué es exactamente lo que quieres decir con palabras enfermas. En este caso, como lo plantea el libro, es desde la perspectiva del observador. Entonces, claro, las palabras ninguna están ni enfermas ni ninguna es mediática. La perspectiva del observador es quien las asume por la carga de saturación o de descubrimiento de una o de otra forma. Entonces, claro, esa mirada es la que va a permitir que una palabra que puedas escuchar todo el tiempo, como la palabra crisis, ya es una palabra que te lleva a un estado de enfermedad. Pero si tú hicieras un alto y miraras el tema de la palabra crisis bajo otra perspectiva, porque pudieras interpretar que te la están imponiendo o te la están repitiendo por una intención determinada, ya es una palabra en descubrimiento. Siempre va a depender de la perspectiva del observador. Y luego hay un asunto muy importante que es también el libro, que es la relación de Hanke con las imágenes y a su vez las imágenes con las palabras. La imagen sería casi el último sentido de la palabra. Te solicito lo mismo, ¿no? Una reflexión al respecto. En el trabajo de Peter Hanke hay algo bien interesante. No sé si alguna de las personas que estaban aquí presentes ha leído la obra de Hanke. Pero hay algo bien interesante en su obra que es que él hace una referencia a la imagen, no en términos de lo que contemporáneamente entendemos por imagen, sino en términos de sensaciones, una especie de estado no racional, sino sensitivo, que nos conecta a todos. Y nos conecta a un punto cuando no estamos entrando en reflexión, sino una especie de estado, si se quiere, alfa, de calma, donde tenemos acceso a ese estado sensitivo inherente a todos los seres humanos. Bueno, esa es la imagen para lo que es la obra de Peter Hanke y en el estudio que yo he hecho de su obra es lo que me he conectado con él. Una imagen que no está enferma, porque la otra imagen, que es la imagen que ya te entrega con su color, con su olfato, con todo lo que tú vas a interpretar, entre comillas, esa imagen ya está hecha. Una imagen construida. La otra imagen es la que tú vas a sentir, la que no te están entregando en paquete. Bueno, que saliéndonos de las consideraciones así muy conceptuales, muy teóricas quizás, ¿cuál es tu opinión acerca de la posición de Peter Hanke tiene respecto a la guerra de los Balcanes? Viendonos a Meo y Osmaras. En fin, más directo. Sí, él varias veces habló el tema este de Milosevi, que él no lo defendió como tal. Él fue al entierro de Milosevi y él habló que el supuesto mundo, ese fue el término que él usó, el supuesto mundo lo estaba juzgando, porque lo que él estaba era pidiendo que los medios de información pudieran hablar de las dos realidades, la realidad que tenía en este caso Serbia y la realidad de los contrarios, y que no fuera solamente la realidad que estaban diciendo los atacantes, en este caso Latam. Eso fue lo que él una y otra vez ha dicho. Más allá de hecho sobre el tema, pienso que se repiten casi todos los temas políticos geográficos, que hay una sola parcela comunicacional. El libro un poco, si bien plantea ese tema, busca de ir más allá con el tema de la palabra. Bueno, es decir, yo pienso que Peter Hacker no ha sido tanto satanizado por el asunto de los Balcanes. Creo que es una especie de cortina de humo para satanizar en este caso a Hacker, pero ocurre con muchos escritores. Creo que la auténtica satanización tiene que ver con la palabra, que de acuerdo a mi criterio es por la parte que nos domina. Interpretar las palabras, ir más allá de lo que las palabras tienen. En Hacker es un trabajador de esa interpretación de la palabra, del despertar, de que miremos de otra manera, que despejemos la mirada. Creo yo que eso es lo que verdaderamente nos conviene a un escritor como Hacker. Es un escritor, como decía Pedro, que confronta, que ya no es la parte complaciente que te lleva por una historia redonda, cuadrada, sino es la historia, es la narrativa distinta a la narrativa del poder. ¡Gracias!